Dos hombres se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís tras presentar heridas de balas que se las ocasionó otro hombre por viejas rencillas personales. Los heridos fueron identificados como Brian Hernández Matías, de 20 años, residente en el sector Hermanas Mirabal, y Luis Miguel Mejía, de 26, residente en el sector Mamá Tingó, de Vista del Valle. Fue de un pronto porque nosotros estábamos en la cancha sentados afuera, frente a la casa donde el muchacho vive, ellos llegan de un pronto y nos pasan a tiros porque una vaina del motor, que a él le había chocado el motor. ¿Por qué fue? Pues a él le había chocado el motor, entonces el otro muchacho lo llamó para que ahí subiera, para que le ayudara con la pieza, por lo menos, tú sabes, para no joder con policía ni nada de eso. Entonces el muchacho dijo que iba a subir, que lo esperaran ahí, y estaban ahí sentados los dos hablando, cuando de un pronto ahí vino una guagua, hay doble cabina, hay como con 12 o 13 hombres, ahí nos pasan a tiros. ¿Cómo se llama él? No, yo no sé el nombre, yo no lo conozco. ¿Específicamente dónde fue eso? Ahí en los grullones, donde está la cancha, ahí, más para abajo hay delito. ¿Cuándo él llegó, qué le dijo? No, pues él llegó de un pronto, pues, porque yo ni lo conozco, ni sabía quién era. ¿Ustedes tenían alguna otra agencia, se conocían anteriormente? Ey, ey, el otro muchacho le conocían, pero yo no. ¿Cómo se llama tu compañero? Brian. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.